La Alianza Cristiana de Miraflores Buenos días hermanos, bienvenidos a la Alianza Cristiana de Miraflores. Hoy celebramos el culto de adoración a nuestro Dios y queremos invitarlos a participar de las alabanzas y del mensaje que Dios tiene para nosotros. Y aunque los templos están cerrados, nosotros la Iglesia podemos seguir reuniéndonos a través de la tecnología. Compartamos este tiempo juntos. El Dios quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, otra yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros. Jesús, nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo. Nombre sobre todo, nombre. Solo en Él, otra yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder. Para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todo poderoso y soberano Grande misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso, redentor y rey Te adoramos Te adoramos a ti Oh Señor Mi Señor Pronto vendrá el Señor Así lo prometió Con las nubes Él vendrá Y todo ojo lo verá Muchos te esperan ya Necesitan tu verdad Danos la oportunidad De vestir tu santidad Llévame hasta el último rincón De la tierra Señor te pido en mi oración Llévame a servir Donde necesiten esperanza Necesiten de tu amor Necesiten tus palabras Necesiten tu perdón Donde necesiten Y yo pueda alcanzar en su corazón Si mi vida está en tus manos Yo quiero llevar tu cruz Señor Con gloria y con gran poder Reinará con majestad Santo, santo eres Señor Yo te sigo Yo te sigo Oh mi Dios Llévame hasta el último rincón De la tierra Señor te pido en mi oración Llévame a servir Donde necesiten esperanza Necesiten de tu amor Necesiten tus palabras Necesiten tu perdón Donde necesiten Y yo pueda alcanzar en su corazón Si mi vida está en tus manos Yo quiero llevar tu cruz Señor Señor Donde necesiten esperanza Necesiten de tu amor Necesiten tus palabras Necesiten tu perdón Donde necesiten de tu perdón Donde necesiten de tu perdón Y yo pueda alcanzar en su corazón Si mi vida está en tu perdón Si mi vida está en tus manos Yo quiero llevar tu cruz Déjame llevar tu luz Señor Señor Llévame a servir Donde necesiten tu perdón Donde necesiten tu perdón Déjame llevar tu perdón Donde necesiten tu perdón Donde necesitan de tu perdón Porque nunca falla tu gracia y compasión Todos necesitan perdón y esperanza Y un Dios que salva Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre salvador del mundo Jesús la muerte venció Él la muerte venció Aún con mis temores Sé que me aceptas Llenando otra vez Mi vida te ofrezco Para seguir tus pasos A ti me rindo A ti me rindo Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre salvador del mundo Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre salvador del mundo Jesús la muerte venció Él la muerte venció En la tierra tu luz brillará En la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria Cantamos por la gloria Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció En la muerte venció Cristo puede mover montes Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre salvador del mundo Jesús la muerte venció Él la muerte venció En la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cantamos por la gloria de tu majestad Muy buen día querida iglesia Qué grato tiempo de alabanza acabamos de tener Y seguimos haciendo comunidad Virtualmente nos seguimos reuniendo Haciendo iglesia y haciendo misión Y continuamos con esta serie de mensajes Respecto a los viajes misioneros de Pablo Porque la misión continúa Y esta mañana me corresponde el privilegio de compartir el tercer viaje misionero de Pablo Y nos enfocaremos principal y primordialmente en el capítulo 19 Pero brindemos un poco de contexto antes de sumergirnos en el texto mismo Sabemos que el libro de hechos es parte de la obra de Lucas dividida en dos volúmenes Lucas escribió el evangelio según San Lucas Y luego hechos de los apóstoles Que es el nombre tradicional que conocemos Pero el autor deja en claro que en hechos Se relata lo que Jesús continuó y haciendo Haciendo y enseñando A veces de forma implícita y otras de forma muy explícita Pero por medio del Espíritu Santo Es decir, si bien en este relato hay distintos coprotagonistas Discípulos, apóstoles, muchos personajes El único personaje que unifica toda la obra es el mismo Jesús Es decir, Jesús sigue siendo el protagonista Sigue siendo la piedra angular del texto Sigue siendo el núcleo Él lleva a cabo la misión ahora mediante su espíritu A través de su iglesia Por eso, para algunos este libro debiese llamarse Hechos de Jesús y el Espíritu Este es un relato que, por cierto, se sigue escribiendo Y ya estamos en el versículo 18 del libro de los Hechos Vamos a comenzar con el tercer viaje misionero Los eventos comienzan en Antioquía Donde Pablo ya es conocido y bien recibido A diferencia de los viajes misioneros anteriores Ya hay comunidades, hay familias que cuando llega lo reciben Y él viene a fortalecer la obra que ahí ya está sucediendo Este viaje se enfoca primordialmente en Éfeso Y suceden un par de cosas fuera de Éfeso Hay algunos eventos, pero hoy nos vamos a centrar Principalmente en el tiempo que pasó en Éfeso Comenzamos a leer entonces el texto en Hechos 18, 23 Un poquito antes del versículo 19 Dice el versículo 23 del capítulo 18 Después de pasar un tiempo en Antioquía Pablo regresó por Galacia y Frigia Donde visitó y fortaleció a todos los creyentes Vemos aquí la importancia de la verdadera comisión De la labor pastoral de hacer discípulos Caminar, involucrarse, fortalecer a aquellos que están Y han recibido el Evangelio No es solo predicar abiertamente, predicar al aire No es solamente entregar una pequeña semilla Sino es involucrarse con ellos Fortalecerlos, visitarlos Que era el rol de Pablo en este contexto Seguimos leyendo el versículo 24 Aparece Apolo ¿Apolo? ¿Quién es Apolo? se preguntarán Para mí es un personaje intrigante y fascinante ¿Qué sabemos de Apolo? Era un judío, probablemente de la diáspora Tenía un nombre griego, probablemente era de Alejandría Al parecer conoció y siguió a Jesús durante su ministerio Se convirtió, creyó en él y comenzó a predicar sobre el reino de Dios Pero no estuvo en el aposento alto No estuvo en el Pentecostés No fue parte del desarrollo inicial de la iglesia A su panorama completo, a su puzzle le faltaban algunas piezas Sabemos sí que predicó en la época del emperador Claudio Y que sus caminos se cruzaron con los de Pablo O al menos con algunos de sus colaboradores Sabemos que era un hombre sabio, valiente, elocuente y muy humilde Hay teólogos modernos, incluso Martín Lutero Quien tenía la seguridad de que él era Apolo Sería el autor del libro de Hebreos No lo sabemos con certeza Son simplemente conjeturas Algún día le preguntaremos en el cielo Versículo 26 Cuando Priscila y Aquila Y atención con esto Lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga Estamos hablando de Apolo Lo llevaron a parte Y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión De este versículo 26 vamos a rescatar dos cositas Primero Que ya están reconociendo aquí Priscila y Aquila Que son discípulos de Pablo Están reconociendo al escuchar a Apolo Que predicaba con precisión la palabra No obstante, le faltaban algunas cositas Le faltaban algunas piezas al puzzle Y ellos con tremenda asertividad Con un corazón de reino Lo llaman aparte Sin exponerlo públicamente Lo invitan aparte y le completan el panorama Producto de esto En el resto del capítulo 18 Lo único que se nos va a contar Es el éxito y el poder del ministerio de Apolo Fruto del actuar De la acción misional de Priscila y Aquila De hecho, esto fue más allá Porque Apolo dejó de trabajar solo Para pasar a ser miembro del equipo Misionero de Pablo Más adelante Lo confirmamos en la pístola de Tito En la cual Pablo le está recomendando a este Que reciba y atienda a cenas y a Apolo Para que nada le falte Qué lindo trabajo de reino Esto lo encontramos en Tito 3.13 Y de esto vamos a desprender el primer principio esta mañana El primer principio es El amor por el avance de la obra Vemos en este tercer viaje misionero Que los discípulos de Pablo y Pablo Trabajan sin mezquindades Sin inmadurez espiritual Que lamentablemente hoy es muy común Sin egoísmo Sin envidias La forma en que abordan a Apolo Es llena de amor En pos y por amor al avance del reino No hay celos No hay rivalidades Lo suman Lo complementan Transmiten la teología La doctrina Los eventos que faltaban Traen luz a este hombre de Dios Que sigue extendiendo su ministerio Y este es un principio muy importante En mi madurez espiritual Recuerdo las largas y extensas Discusiones teológicas sin sentido Muchas veces incluso por redes sociales Recuerdo que en una ocasión Un profesor Nuestro profesor de consejería bíblica A los alumnos que estamos discutiendo teología Nos hizo el siguiente desafío Examinen su corazón Analicen sus motivaciones internas Sus motores internos Que motivan esta discusión teológica Si la motivación no es traer luz O libertad a la persona con la que están discutiendo O propiciar el avance del reino de Dios Entonces están pecando Le di un par de vueltas Y desde ese día Mis discusiones teológicas disminuyeron en un 90% Porque muchas veces nuestras discusiones teológicas Cuando alguien piensa teológica o doctrinalmente Un poquito distinto a nosotros Queremos pelear Imponer nuestra posición arrogante O simplemente los descartamos Y ese no es el espíritu de los discípulos de Cristo Quienes con amor Corregían Traían luz Lo hacían en privado Y propiciaban el avance De la obra Tremendo ejemplo De Priscila y Aquila Y también de Pablo Lo vamos a ver más adelante Bueno, capítulo 19 En Hechos 19 ya Pablo está en Éfeso Aquí nos vamos a centrar geográficamente En lo que hizo Pablo en Éfeso Este era una ciudad Con más de 225.000 habitantes Una ciudad importante La capital de Asia Sede del culto a Diana Era una ciudad Notablemente influyente Dice el versículo 1 Del capítulo 19 Mientras Apolo Estaba en Corinto Pablo viajó por las regiones del interior Hasta que llegó a Éfeso En la costa Donde encontró a varios creyentes Versículo 2 ¿Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron? Les preguntó No contestaron Ni siquiera hemos oído Que hay un Espíritu Santo Es interesante Acá Mientras Apolo está en Corinto Predicando Pablo se encuentra en Éfeso Con 12 personajes Que son creyentes Pablo se pregunta ¿Y estos de dónde salieron? Si yo no los he disipulado Y yo no les prediqué Tampoco mis discípulos a ellos ¿De dónde salieron? Probablemente Estos eran discípulos de Apolo A los que también le faltaban Algunas piezas de puzle Probablemente No conocían definitivamente El Espíritu Santo Les preguntó por el Espíritu Santo Y preguntaron ¿Y ese quién es? Ni sabía que existía Continuamos en el versículo 3 Entonces ¿Qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo Ellos respondieron El bautismo de Juan Pablo les dijo El bautismo de Juan Exigía arrepentirse del pecado Pero Juan mismo le dijo A la gente que creyera En el que vendría después Es decir En Jesús Versículo 5 En cuanto oyeron esto Fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús Versículo 6 Después cuando Pablo Les impuso las manos El Espíritu Santo Descendió sobre ellos Y hablaron en otras lenguas Y profetizaron Versículo 7 Había unos 12 hombres en total Vemos acá como nuevamente El amor por la obra Se superpone Pablo les enseña Les impone las manos Les completa el panorama La revelación del Evangelio Y le suma Al poder del Espíritu Santo Ellos ya estaban compartiendo la palabra Estaban activos en la misión Pero les faltaba la guía Del Espíritu Santo Estaban funcionando Sin el Espíritu Santo Y aquí Vamos a un segundo principio Que se desprende No hay dualismo Palabra y Espíritu No existe una confrontación O una anulación mutua Entre la palabra Y el Espíritu Es totalmente falso Este dualismo Nunca sean opuestos Quienes nos criamos En la iglesia Muchas veces Hemos visto que Ciertas inclinaciones O tendencias Se dan de forma natural Algunos optan más Por enfocarse en el estudio En la doctrina En la teología Y otros optan por buscar más La manifestación del Espíritu Santo Tiempo de adoración El carisma del Espíritu Y unos le dicen a los otros Tú eres bombero del Espíritu La letra mata el Espíritu Frases así Mientras los otros Acusan a los demás De emocionalistas Y yo experimenté eso Cuando adolescente La atención en las reuniones Entre Que hacíamos en conjunto Con otras iglesias Estaban los que querían Seguir cantando en la reunión Un cántico nuevo Espontáneo Repitiendo los coros Hasta la una de la mañana A los marcos brunet Mientras otros Los bomberos del Espíritu Como nos decían Mirábamos el reloj Y decíamos ¿Cuándo viene la enseñanza? Y de alguna forma En la inmadurez espiritual Tratábamos de convencer Los unos a los otros Quienes estábamos En lo correcto Lo importante es esto Los otros decían No, no Lo importante es esto Y nos descartábamos mutuamente Siempre el otro estaba mal Y ese es un tremendo error Y es una señal de inmadurez espiritual Cuando maduramos espiritualmente Aprendemos que no es Ni una ni la otra Son ambas Ambas son fundamentos Esenciales para la misión Hacemos misión Fundamentados en la palabra Y a través del poder Del Espíritu Santo en nosotros Que es sobrenatural El equilibrio y el balance Nos permite hacer una misión efectiva Ambos elementos enriquecen Enriquecen a la iglesia Y a su misión Neil Pirolo Un misionólogo y autor Dice El corazón de la iglesia Es la adoración El fundamento Que nutre la iglesia Es la palabra Pero la misión La misión de la iglesia Es alcanzar al mundo Por medio del poder Del Espíritu Santo Es una sinergia Todo se complementa Y Dios nos ha capacitado Con estos elementos fundamentales Su palabra revelada Y la persona del Espíritu Santo Para animarnos Y guiarnos Con el poder De Dios Para cumplir la misión Seguimos avanzando Pablo ya comienza Su labor en Efeso Mientras Apolo Está predicando en Corinto Esto es interesante Si ponemos atención Entendemos ahora El contexto En el que se da La primera carta De Pablo a los Corintos Recuerda los primeros capítulos Cuando parece que Pablo Los reprende Les llama la atención Por su inmadurez espiritual Porque se está dando ahí Los primeros capítulos De la primera carta A los Corintos De Pablo Vemos que hay unos hermanitos Personalistas Que han personalizado La discusión Dicen Yo soy de Pablo Otro dicen Yo soy de Apolo Estos hermanitos personalistas No son nuevos a la iglesia No son de nuestra generación Vienen de muy atrás Yo soy de Pablo Decían Yo soy de Apolo Pero acá vemos Como Pablo Interviene ordenando la cosa Escuchó que hay Conflictos infantiles Y en buen chileno Como decimos nosotros La hizo corta Todos somos de Cristo Punto Se acabó De forma enérgica Y categórica Dice acá Categóricamente Dice acá No hay liderazgos Cabezas Ni referentes Acá lo que hay Es Cristo Y Cristo Es la cabeza De la iglesia Y qué importante Es esta actitud En la iglesia de hoy Cristo Cristo como único Referente Y cabeza De la iglesia De Cristo Esto es Signo de madurez espiritual Hoy tenemos otra pandemia No es el COVID Una segunda pandemia En la iglesia Es hermanos Que van de iglesia En iglesia No duran ni seis meses Un año como mucho Y van de iglesia En iglesia Porque se van frustrando Decepcionando De los liderazgos De los pastores De los mentores Porque descansan Su fe Su espiritualidad Su deseo De congregarse Y ser parte De una comunidad Lo descansan En los líderes Ponen sus ojos Y dependen De los líderes Mientras que El cristiano maduro Pone sus ojos En el único referente En la cabeza De la iglesia Que es Jesucristo Quien jamás Nos puede frustrar O decepcionar Líderes inmaduros Se frustran Con los líderes Y se dejan De congregar Y van buscando Otras comunidades Pero cuando Los líderes maduros Ponen sus ojos En Cristo El Espíritu Santo Persevera A los cristianos Que a pesar De las posibles Decepciones Que es normal Los líderes Y los pastores Son personas No son perfectas Naturaleza caída Pecaminosa Es normal Que frustren Nuestras expectativas Y muchas veces Nos decepcionan Pero Eso no impide Que nosotros Sigamos congregándonos Y perseverando En el servicio A la iglesia local Donde parte La misión Pablo Es de estos líderes Categóricos Que llama la atención Y dicen Todos somos de Cristo Nuestros ojos Nuestros ojos Nuestra mirada Y nuestra dependencia Son exclusivamente De nuestro Señor Jesús Y no en hombres Notable Avanzamos Versículo 8 Luego Pablo fue a la sinagoga Y predicó con valentía Durante tres meses Discutiendo persuasivamente Sobre el reino de Dios Vamos a hacer un énfasis Luego En esto de la predicación Del reino de Dios Versículo 9 Pero algunos Se pusieron tercos Rechazaron el mensaje Y hablaron públicamente En contra del camino Así que Pablo Salió de la sinagoga Y se llevó A los creyentes Con él Entonces Asistía diariamente A la sala De conferencias De tirano Buen nombre Donde se exponía Sus ideas Y debatía Versículo 10 Esto continuó Los siguientes Dos años De modo que Gente de toda La provincia de Asia Tanto judíos Como griegos Oyó La palabra Del Señor Muy bien Seguimos avanzando Con esto Y nos encontramos Con varios principios Importantes Acá Pablo Tras salir Peleado con los judíos De la sinagoga Donde invirtió tres meses Como que de pronto Se dio cuenta Y recordó Que su misión Eran los gentiles No estar metido A las sinagogas Entre los judíos Y comienza a enseñar En la escuela De tirano A Pablo le iba bien Con los gentiles Con el mundo secular Digamos de alguna forma Y como que Le gustaba ir a meterse A las sinagogas Pero no era tan Eficiente Tenía más resistencia Va a la escuela De tirano Que era un maestro Griego de filosofía Que nombre Para un profesor O para un pastor Terrible Y los historiadores Sugieren Que la rutina De Pablo Era bastante particular Probablemente alquilaba De construir De construir las carpas Una decisión Locales en el discipulado Hace poco Hace poco Hace poco Hablaba con un amigo Misionero En Turquía Y me decía Amigo Necesitamos más latinos Que vengan a ayudarnos Porque se convierte Más gente De la que podemos Disipular Necesitamos gente Que simplemente Quiera venir A disipular A los nuevos creyentes A explicarles Los fundamentos Como estos doce Que habían conocido a Dios Pero no tenían El panorama completo Y Pablo Se encarga De hacer el trabajo Se necesita Disipuladores En el mundo No alcanzado Y menos alcanzado España 0,5% De la población Es cristiana Las iglesias Necesitan disipuladores Que se vayan allá A trabajar Biocupacionalmente Y que puedan servir A la iglesia local En el discipulado Pero el que no está Disipulando acá Localmente En su iglesia Tampoco lo va a hacer Transculturalmente Por tanto la misión Parte en casa Se viene el congreso Misionero Atención con lo que Dios Nos esté hablando Respecto a las nuevas Formas de hacer misión Dos años Estuvo Pablo Predicando de esta manera Y el fruto Fue tremendo Seguimos con el Versículo 11 Dios le dio a Pablo El poder Para realizar Milagros excepcionales Dice la palabra Versículo 12 Cuando ponían Sobre los enfermos Pañuelos O delantales Que apenas habían Tocado la piel de Pablo Quedaban sanos De sus enfermedades Y los espíritus malignos Salían de ellos Tremendo Que tremendo esto Ya Pedro Había tomado fama Al otro lado del mundo Porque su sombra Sanaba a los enfermos Y acá Pablo Con una Unción muy particular Pateó el avispero Con el ministerio De los trapitos De toda la provincia Los enfermos Que no podían viajar Recibían Sanidad a distancia Pablo se concentraba En la predicación Del evangelio Y Solo las telas Que tocaban su piel Servían para sanar Y liberar demonios A aquellos que se encontraban Lejos A cientos de kilómetros Y esto hacía Que aumentara El interés Por escuchar el evangelio Los milagros Servían para orientar Apuntaban Hacia el mensajero Para que escuchen El mensaje de mensajes El reino de Dios En la tierra Tenían un propósito Estos milagros Era llamar la atención Y atraer al mundo Alrededor A escuchar El evangelio Por eso es que es importante Entender el contexto De esta sobrenaturalidad En misiología Se identifican Los ídolos Y las fortalezas Que resisten el evangelio En las misiones pioneras Es decir A veces Se llega a lugares Por primera vez A predicar el evangelio Donde la idolatría Es extrema Donde la brujería La hechicería Mantienen cautiva A las personas Y a poblaciones completas Hay campos misioneros Ocultistas Profundamente místicos En donde Los milagros Que se ven en la misión De parte de Dios Son increíbles Hoy en día Dios se sigue imponiendo El Espíritu Santo Ronca y ruge Como Señor De señores Y aquí Se desprende Un tercer principio De este tercer viaje Misionero Que nos queda a nosotros Dios Es Señor De señores Dios establece Una diferencia Categórica Con los pseudo dioses O los falsos dioses paganos Mientras los dioses paganos Los diosescitos Son dioses étnicos Falsos dioses Limitados geográficamente Y limitados A grupos Etnolingüísticos Muy específicos El reino De Dios Presenta a un Dios global A un Señor absoluto Que ha tomado dominio Sobre la muerte Y sobre las tinieblas Los ídolos Y los pseudo dioses Empalidecen Ante el Dios supremo Porque no hay dioses Hay un Dios Un solo Dios En el caso de Éfeso Nos encontramos Con una tremenda fortaleza Y resistencia espiritual La diosa Diana Muy famosa En su época Éfeso era sede Del culto a Diana El templo a Diana En Éfeso Era una de las siete Maravillas del mundo antiguo Tardó 220 años En construirse Dicen los historiadores Entre comillas Era del mármol Más puro Y brillaba como un meteoro El culto a Diana Era algo impuro Impúdico Lleno de vicios E inmoralidad Las procesiones Y los sacrificios Eran muy comunes Entre los numerosos títulos Que tenía Diana En este tiempo La declaraban como Soberana Reina Señora Muy grande Guía y protectora De la ciudad Y de los jonios La que se sienta Siempre En el primer lugar En las procesiones Hacia la imagen De la diosa en Éfeso Siempre era escoltada Por todas las demás Estatuas De las divinidades Existentes Ella estaba en el centro Es en este contexto De tinieblas Donde ha llegado Ahora el evangelio Del reino A través de Pablo Y sus discípulos Se enseña Un reino de los cielos Donde Cristo Es no solo el salvador Sino también el Señor Al que se le brinda No solo amor Sino también Obediencia radical Y este reino Genera un choque De reinos Entre el reino De Dios Que se ha acercado Y el reino De las tinieblas Por eso Los milagros Son muy especiales En este tiempo Porque Dios Está imponiéndose Y demostrando Que el poder Le pertenece a él Ojo No se nos dice Que Pablo Sus discípulos Hayan hecho milagros En Damasco Ni en Jerusalén Tarso Antioquía Derbe Atenas O Roma Pero si hizo milagros En Chipre Iconio Listra Filipo Corinto Éfeso Y Malta El Señor Jesús Usó Su propio criterio En conferir Poderes sobrenaturales En Éfeso En Éfeso Multitud de desconocidos Eran sanados Todos los días Mediante pañuelos Que habían simplemente Tocado la piel de Pablo Sin embargo En otra época Pablo no podía sanar Ni a su mejor amigo Timoteo Lo vemos en Segunda de Timoteo 4.20 Porque la sanidad Porque la sanidad Y la sobrenaturalidad La manifestación Del Espíritu Santo Es algo Que proviene Determina Bajo el criterio Del mismo Señor Jesucristo Dios determina Seguimos Y ya vamos terminando Con estos últimos versículos Versículo 13 Un grupo de judíos Viajaba de ciudad En ciudad Expulsando espíritus malignos Esto era muy común En estos tiempos Exorcistas Ambulantes Que vivían de esto Trataban de usar El nombre del Señor Jesús En sus conjuros Y decían Te ordeno en el nombre de Jesús De quien Pablo predica Que salgas Siete de los hijos De Eseba Un sacerdote principal Hacían esto En una ocasión Que lo intentaron El espíritu maligno Respondió Conozco a Jesús Y conozco a Pablo Pero ¿Quiénes son ustedes? Entonces Dice el versículo 16 El hombre con el espíritu maligno Se lanzó sobre ellos Logró dominarlos Y los atacó Con tal violencia Que ellos huyeron de la casa Desnudos Y golpeados Acá había costumbres De meter a los nuevos dioses Que se iban conociendo En una lista De dioses De pseudo dioses De dioses falsos Y con esa lista de dioses Hacían conjuros Y hechicería Estos exorcistas Ambulantes Osaron usar El nombre de Jesús Como uno más De sus dioses Esto Notablemente Alborotó a los chukis Dentro del pobre hombre Poseído Y el texto nos relata Que les habló El mismo diablo Y les dijo ¿Ustedes quiénes son? Luego cuenta Que se pusieron violentos A los bichos Y le dieron Tremenda tanda A los pobres exorcistas Que salieron desnudos Humillados Y apaleados Pero de esta historia Muy peculiar Sacamos un tremendo principio Aquí queda un ejemplo El nombre De Jesús No era un nuevo diosesito A usar En los conjuros El reino de Dios Estaba predicando Y el Señor Jesús Estaba estableciéndose En su trono De adoración De respeto Versículo 17 Veamos el fruto De este evento Esta historia Corrió velozmente Por todo Éfeso Entre judíos y griegos Por igual Un temor Solemne Descendió Sobre la ciudad Y el nombre Del Señor Jesús Fue honrado En gran manera Versículo 18 Muchos de los que llegaron A ser creyentes Confesaron Sus prácticas Pecaminosas Wow Esto que haría Iglesia es transformación Esto es avivamiento Esto es el reino de Dios Venga tu reino Versículo 19 Varios de ellos Que practicaban La hechicería Trajeron sus libros De conjuros Y los quemaron En una hoguera Pública El valor total De los libros Fue de 50 mil Monedas de plata Y el mensaje Acerca del Señor Se extendió Por muchas partes Y tuvo Un poderoso Efecto Tres principios Querida Iglesia Que hemos visto En estos versículos Tres versículos Tres principios Muy sencillos Que nos muestran El actuar De Pablo Y sus discípulos En la misión En este tercer viaje Misionero Uno El amor Por el avance De la obra Fundamental No existe un dualismo Entre la palabra Y el espíritu Ambas son necesarias Fundamentales En la misión Y en la misión Dios es Señor De señores Hay que ser Enérgicos Enfáticos Y categóricos No ponerlos En la misma línea Y la balanza De los pseudo Dioses De los dioses Étnicos Dios es Dios Supremo Rey de reyes Y Señor De señores Este fue el sello En este tercer viaje Misionero De Pablo Y su equipo Y cuál fue el fruto De esto Dice la historia Que grandes multitudes Finalmente Adoraron Dejaron a Diana Y empezaron A seguir a Cristo Se fundaron iglesias En ciudades A 160 kilómetros Alrededor de Éfeso Éfeso Sigue la misión Sigue extendiendo El reino De Dios Como un reguero De pólvora Indetenible Y sigue extendiéndose Después de 2000 años Después Pablo Va a ir a Roma Lo van a ver Y esto ya viene En el estudio Del próximo domingo Pero el reino De Dios No se ha dejado De extender Ni por un minuto Desde que inició La misión 2000 años después Seguimos haciendo misión Porque la misión Continúa Y la misión Es hasta lo último De la tierra Como dice el congreso Misionero Que se nos viene Ya en poquitas semanas Ahora en septiembre Nuevas formas De hacer misiones Se nos están revelando Para que podamos servir A la misión de Dios Sumémonos A lo que Dios Ya está Haciendo hoy Podemos decir Con convicción Que la misión No está en cuarentena Nosotros tampoco Vamos a orar Y vamos a dar gracias a Dios Gracias Señor Porque eres el Señor De la misión Porque te podemos adorar Porque te podemos buscar Y podemos extender Tu reino En el privilegio Al cual tú nos has invitado Te bendecimos Señor Jesús Y te pedimos que Abra nuestros sentidos espirituales Las siguientes semanas Síguenos Atrayendo A tu misión Oramos en tu nombre Jesús Amén Que Dios nos bendiga Buenos días hermanos Que alegría Volvernos a encontrar Esta mañana Estoy aquí para Hacerles recordar Que el 3, 4, 5 y 6 De septiembre Tendremos nuestro Congreso Misionero 2020-2021 La Iglesia Alianza de Miraflores Tiene un compromiso Misionero muy especial Año tras año Hacemos este Congreso Misionero Y tenemos una carga Y un sentir Misionero Muy grande De querer alcanzar A otras personas Que están más allá De nuestras fronteras Y entendemos que Todos ustedes están comprometidos Con este ministerio Yo quiero animarles A participar De Congreso Misionero Y a inscribirse En lo que es Nuestra ofrenda Misionera Algunos de ustedes Me dirán Pero Pastor Yo ya estoy inscrito Sí, pero cada año Renovamos esta ofrenda Misionera Porque justamente Con esa renovación Nosotros evaluamos Nuestro presupuesto Y sabemos A quienes podemos Alcanzar Y con qué Recursos Vamos a contar Por eso te pedimos Que te inscribas En este enlace Hay un enlace Que va a aparecer Hay un código También Que va a aparecer Y que lo uses Para poder Inscribirte Y poner tu aporte Lo que Dios Ponga en tu corazón Y participa con nosotros En la ofrenda Misionera La iglesia continúa La misión continúa Y estamos llamados A llegar Hasta lo último De la tierra Iglesia No te vayas Aún tenemos Anuncios Importantes Para ti Faltan 11 días Para nuestro Congreso Misionero 2020 Un encuentro virtual Para toda la iglesia Además Tendremos talleres Por Zoom Por Zoom Con invitados Como Alex Donel Desde la Alianza De Trujillo Daniel Bianchi Desde la Argentina Nuestros misioneros Jiner Y Rosalba Valdivia Desde Ferreñafe Y Warri Núñez Director de Movida En España Para participar Debes registrarte Previamente Encuentra el formulario Y toda la información Del Congreso En el evento De Facebook Que hemos creado Para ti Además Este martes 25 de agosto Tenemos Misión Hood Nuestro espacio misionero Nos acompaña desde España Isabel Brandon Te esperamos a las 7 de la noche Pídenos el link Para participar Y el miércoles 2 de septiembre Únete al culto de oración Por las misiones Previo al Congreso En esta reunión especial Celebraremos la Santa Cena Todos juntos Separa la fecha Miércoles 2 de septiembre 8 de la noche Mantente atento a las noticias Siguiendo nuestras redes sociales Que Dios te bendiga Hoy buscamos ver tu rostro Dios Pedimos que tu sanes la nación Que tu avivamiento empiece aquí Que sepan que tu reino llega ya Exaltamos tu nombre Dios En poder y en unidad Si miramos hacia ti Nuestra tierra cambiará Exaltamos tu nombre Dios En poder y en unidad Si miramos hacia ti Nuestra tierra cambiará Nuestra tierra cambiará Nunca miraremos hacia atrás Correremos por el galardón Tomaremos la cosecha hoy Lágrimas en gozo Lágrimas en gozo Cambiarás Exaltamos tu nombre Dios En poder y en unidad Si miramos hacia ti Nuestra tierra cambiará Exaltamos tu nombre Dios En poder y en unidad Si miramos hacia ti Si miramos hacia ti Nuestra tierra cambiará Nuestra tierra cambiará Tu avivamiento Tu avivamiento Envíalos Tu avivamiento Tu avivamiento Tu avivamiento Envíalos Tu avivamiento, tu avivamiento, tu avivamiento, envíanos. Tu avivamiento, tu avivamiento, tu avivamiento, envíanos. Exaltamos tu nombre Dios en poder y en unidad. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará. Exaltamos tu nombre, Dios, en poder y en unidad. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará, nuestra tierra cambiará. No se vaya. Si tienen pequeños en casa, viene un tiempo especial para ellos. En el ABC de los niños. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.